Hermanos queridos, en este domingo el Señor nos viene a preguntar muy, muy, muy seriamente qué queremos que Él nos haga. Nosotros acudimos a la iglesia, acudimos al camino, acudimos a la comunidad, acudimos a Él, por medio de la iglesia, por medio de los hermanos, por medio de muchas cosas, ¿verdad? Ahora acudimos a Cristo y hoy Cristo nos mira con muchísimo amor, con muchísima ternura y nos pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? No es la primera vez que pregunta eso, ¿no? Sabéis, ya al ciego y todo, ¿no? Ya lo pregunta varias veces el Señor. Él quiere que tú te puedas dar cuenta de lo que hay en tu corazón, de lo que tu corazón de verdad desea. ¿Qué deseas tú? A ver, sinceramente, ¿qué deseas que el Señor te haga? Porque aquí estás, aquí estamos, celebramos, recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Para qué? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Sinceramente, yo creo, estoy seguro, que como yo, tú también deseas lo mismo que deseaban estos dos apóstoles, entre los más íntimos a Cristo, los más cercanos a Cristo. Cristo ha llevado estos dos a todo, a la transfiguración, a varios milagros. Pero ellos están muy, muy cerca con Pedro, son de los más importantes, para decir así. Y la verdad es que no han entendido nada. Le dicen que quieren estar en su reinado, cuando venga la gloria con su reino, a la derecha y a la izquierda suya, del reino, del trueno. Muy bien. Sabemos, por los hechos de los apóstoles, que los apóstoles, los discípulos, mira, el día de la ascensión, es algo para, de verdad, decepcionarse. El día de la ascensión, antes que Cristo subiera al cielo, todavía le preguntan, ¿Es este el tiempo en que tú vas a restaurar el reino de Dios, el reino de Israel? Porque Juan y Jacob querían sentarse a la izquierda y a la derecha de este reino. Ay, hombre, ¿por qué todavía estáis así? Dice. Y hoy no podrías decir a nosotros, ¿por qué tú todavía estás así? Todavía no has entendido nada. Todavía no has entendido que, que cosas estás preguntando. Tú no sabes lo que estás preguntando. Tú no sabes lo que de verdad deseas. El Señor es muy bueno, ¿eh? Y sabe reconocer, detrás de esta pregunta, algo bueno. El deseo de estar con Cristo. De estar unidos a Él. Pero, mal. Entendiendo mal. Deseando mal. Estos dos apóstoles, que somos todos nosotros, todavía están aplastados en la tierra. Todavía no tienen una perspectiva celeste. No tienen vida. No tienen vida y vida eterna adentro. Ese es el problema tuyo y mío. Y al no tener vida y vida eterna adentro, al estar esclavos de la mentira del demonio, estar aplastados en la tierra, teniendo una mirada terrestre carnal, mundana, es claro que nosotros deseamos para nuestro ser, para nuestra realización, para nuestra felicidad, algo de mundano. Un reinado mundano. Un poder mundano. Una realización mundana. Que no es solamente llegar a ser jefe de gobierno, o no sé, jefe de una empresa, o lo que sea. No, 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 no. No es esto. Hay algo más. más profundo. Es tener, es guardar nuestra vida, para decir así. Guardar nuestro tiempo. Guardar nuestros pensamientos. Guardar nuestra forma de ser. Guardar nuestro criterio. Defender la vida. Esto quiere decir estar con Cristo para que Cristo pueda decir de nosotros que tenemos la razón. Que Dios, Jesucristo, pueda confirmar con su autoridad de rey, en su reinado, nuestro modo de pensar, nuestra manera de hacer, etc. Esto es lo terrible que todavía nosotros tenemos en el corazón. Esto es lo que todos nosotros estamos, vamos buscando todavía. Este poder, esta autoridad, este prestigio, frente a nuestra mujer, frente a nuestros hijos, nuestros padres, frente a los hombres. Guardar la vida. Buscar la vida humana. Guardar. Defendernos. Porque no tenemos vida. Por eso Cristo dice, no sabéis lo que estáis pidiendo. Tú quieres estar conmigo. Tú de verdad quieres reinar conmigo. Tú de verdad quieres estar junto a mí. Pero tú no sabes lo que estás pidiendo. Tú estás pidiendo algo carnal. Tú me estás, tú quieres ponerme dentro de tus esquemas, dentro de tu cabecita. Quieres que yo haga tu voluntad. No sabes nada. Es otra cosa. Tú puedes beber a mi cáliz. Tú puedes beber a mi cáliz. Tú puedes ser bautizado de mi bautismo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto, hermanos queridos? Porque es lo más importante de todo. Tú puedes beber al cáliz de Cristo. Tú puedes ser bautizado con Cristo, en su bautismo. En la Biblia hay mucha referencia al cáliz, a la copa. El cáliz de la ira de Dios, también del consuelo de Dios, de la salvación de Dios, pero de la comunión. Pero Cristo, en esta palabra de hoy, se refiere a un cáliz muy especial. Es el cáliz de la Pascua. El último, el cuarto, la cuarta copa que se bebe durante el ceder, que es la copa del cumplimiento. La última, después de haber cantado el himno, el alel, donde se proclama y se anuncia, las grandes maravillas, maravillas que Dios ha hecho para nosotros, la Pascua, en el camino del desierto y todo. Al terminar esto, como conclusión, que es cumplimiento, finalización de la noche de vela de Pascua, la copa, la cuarta, que es la copa del reino, la copa de la tierra prometida. Bueno, en la última cena, Cristo no bebe esta copa. Si veis el evangelio de Marcos, dice que, después de haber cantado el himno, el alel, sale, salen, sale, y va al Getsemaní. Y allí, reza, hasta sangrar. Papá, Abba, papá, si es posible, quítame, este, este cáliz. Tengo demasiado miedo. Pero no como quiero yo, sino como tú quieras. Este cáliz, Cristo lo va a beber en la cruz. Allí va a cumplir todo. Y de hecho dice, todo es cumplido. Después que recibe el vinagre. El vinagre que es hasta el último pecado tuyo, mío, de toda la humanidad. El bautizo, el bautismo, es, en la palabra griega, quiere decir, ahogarse, ser sepultado en el agua. Cristo quiere sepultarse contigo hoy. Quiere sepultarse dentro de ti. Quiere sepultarse dentro de tus pecados. Hasta la muerte. Hasta la muerte más horrorosa. La que tú mereces, la que yo merezco, la que yo estoy viviendo, la que tú estás viviendo a causa, por causa de tus pecados. Allí el Señor se inunda. Allí el Señor se deja morir. Allí se hace hundir. Y bebe el cáliz con todos tus pecados, con todos los pecados de la humanidad, con el tuyo. Y dice, tú verás esto. Tú serás bautizado con mi bautismo. Quiere decir, allí donde yo soy una cosa contigo, tú serás una cosa conmigo. Lo que tú deseas, que la unidad conmigo, la intimidad conmigo, estar a mi diestra, a mi derecha, mi derecha y mi izquierda. Es decir, reinar conmigo, participar de mi poder. Es esto, el poder de amar, el poder de entregarte, porque tú experimentarás en tu vida, hoy, en esta celebración, el amor infinito. Tú, cierto, es cierto que tú vas a beber este cáliz, porque es el mi amor. Beber el cáliz de Cristo, ser sepultado con, bautizado con Él, quiere decir, vivir su amor, dejarse amar, dejarse abrazar, dejar que Cristo entre hasta el fondo de tu vida y purifique todo y lo purifique todo y allí pueda sembrar, pueda entregarte, donarte su amor, su vida, vida eterna. Lo quieres tú hoy, esto, esto es lo que va a hacer el Señor, el que compadece todo, el que conoce todo de ti, el que sabe todo, te va a dar esto. En el mundo, todo es diferente. En el mundo, el ser es destruir al otro, es sobresalir, es tener éxito, es que el otro haga lo que tú dices. En el mundo, entre vosotros, no. En esto, entre vosotros, está hablando Cristo de la comunidad, donde se vive bebiendo el cáliz de Cristo, donde vivimos todos sepultados con Él en su muerte, en su bautizo y la vida nueva, la vida eterna de su resurrección, el cumplimiento de la Pascua en el amor. La tierra prometida que es la entrega tuya al otro, servir, ser esclavo del otro. Esto es, para que todos sean rescatados. Cristo ha pagado el precio de rescato con su sangre. Tú vales la sangre de Cristo. Tu valor es infinito. Tu valor es inmenso. Ánimo, pues. que Cristo va a cumplir todo esto en tu vida. Coge el cáliz de Cristo, la copa de Cristo. Coge, déjate bautizar con Él y verás maravillas. Verás que podrás amar gratuitamente. Feliz domingo.